En esta hora hacemos un contacto con Michel Caballero, él está en Palacio Blanco, ahí se reúnen alcaldes y gobernadores de todo el país para firmar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en relación al presupuesto soberano 2017. Michel, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, muy buenas tardes amigos de Venezolana Televisión. Efectivamente nos encontramos en el Palacio Blanco, en una reunión de gobernadores y alcaldes bolivarios. Y nos vamos a escuchar inmediatamente palabras del gobernador del estado de Aragua, Telet William Telet, Lais Amin. Escuchemos. Muy buenas tardes, queremos saludar a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde el Salón Ezequiel Zamora, del Palacio Blanco. Luego de escuchar la extraordinaria intervención del presidente Nicolás Maduro, allá en la conferencia de Hábitat de Naciones Unidas para la nueva agenda urbana, nos sentimos orgullosos que hoy la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión creada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, junto con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, sean referencia mundial para la construcción de una nueva humanidad. Y allá está el presidente Nicolás Maduro defendiendo este derecho reconocido en nuestra Constitución como un derecho humano fundamental en el marco de la construcción del socialismo. No es el capitalismo quien reconoce la vivienda como un derecho, sino como una mercancía, y por eso se la arrebatan a los más desposeídos de este mundo. Así que nos sentimos orgullosos que hoy la gran misión Vivienda Venezuela sea bandera para la construcción de una nueva humanidad. Nos encontramos aquí, en el Salón Ezequiel Zamora, los 20 gobernadores y gobernadoras bolivarianos y bolivarianas de la patria, junto con los 270 alcaldes y alcaldesas. Para suscribir. La patria sigue. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! Decía que nos encontramos aquí para suscribir el acatamiento de la sentencia de la Sala Constitucional con relación a la presentación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del Presupuesto Nacional y el respaldo a nuestro querido hermano presidente Constitucional Nicolás Maduro por parte de los gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas de la patria. Acto seguido, quiero cederle la palabra a nuestra querida hermana, alcaldesa Yanely Patiño, alcaldesa bolivariana del municipio Gómez del estado Nueva Esparta. Un saludo bolivariano, patriótico, revolucionario, socialista, a todos los camaradas que se encuentran reunidos el día de hoy, camaradas gobernadores bolivarianos, alcaldes bolivarianos, señores de los medios de comunicación que se encuentran presentes. Presidente, el saludo desde el alma, hermanados en el principio y lo que nos dejó el legado de nuestro comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, a quien llevamos en el corazón y en el alma por siempre y para siempre. Hoy aquí estamos sus hijos, defendiendo precisamente todo lo que nos dejó nuestro presidente eterno y defendiéndonos también de una Asamblea Nacional que rompió el hilo constitucional y que se ha declarado en desacato. Desacato porque no reconoce ni al Ejecutivo ni reconoce tampoco las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia a través de su sentencia, que es el máximo de interpretación de nuestra Constitución a través de la Sala Constitucional consagrada en el artículo 335 de nuestra Constitución. Esa Asamblea Nacional se autodisolvió y por eso nuestro presidente presenta, como estipula la ley, vía decreto, con fuerza y rango de ley, el presupuesto nacional de la nación para la protección de nuestro pueblo. Nosotros, los 270 alcaldes bolivarianos, conjuntamente con los 20 gobernadores de la patria bolivariana de Chávez y Bolívar, estamos hoy aquí reunidos para suscribir esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y decirle a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros que él no está solo, que él tiene la fuerza de sus alcaldes, de sus gobernadores, de un pueblo que ama y amará por siempre a Chávez y defenderá al pueblo de esos ampones que tenemos en la Asamblea Nacional Bolivariana. Además, nuestro respaldo irrestricto a las dignísimas mujeres que están en la Sala Constitucional, a nuestra presidenta del TSJ, que ha sido virta enviada, al igual que todas las magistradas que tenemos allí, desde aquí le damos nuestra solidaridad, mujeres brillantes, honorables, que solamente en las mentes misóginas como esos diputados que presiden la Asamblea Nacional pueden ofenderse y descalificarse no reconociendo los espacios que con trabajo propio y por supuesto con lo que nos dio la revolución y Chávez hemos tenido nosotros para asumir cualquier cargo público porque somos capaces de estar en cualquier cargo y ejercerlo con dignidad. Así es que desde aquí nosotros damos un respaldo irrestricto y suscribimos además un presupuesto que un 73.6% está destinado a la inversión social, al apoyo de la salud, de la vivienda, de las grandes misiones. Para nosotros un honor que hoy nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en Ecuador diga que tenemos una meta a finales de año de un millón y medio de viviendas. Por eso nosotros con el poder ciudadano, con el pueblo, con todos los habitantes de la comunidad, con la fuerza del poder popular a quien se le destina el 428% de ese presupuesto debemos defender a la familia, a la patria y a los hijos de esta tierra venezolana. Un fuerte abrazo, camaradas. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Muchas gracias querida compatriota hermana Yanely Patiño. La voz de la mujer bolivariana, de la mujer digna, de la mujer libre, independiente. Ahora le cedo la palabra a otro gran hijo de Chávez, bolivariano, alcalde, patriota, Jorge Rodríguez. Buenas tardes, hermanas y hermanos, que aquí encuentran la representación de la hegemonía territorial de Venezuela. De los 335 municipios que tiene Venezuela, 270 de sus alcaldes están aquí reunidos. Más del 70% del total de municipios. De los 23 gobernadores, de los 23 estados que tiene Venezuela, 20 gobernadores son gobernadores bolivarianos. Más del 80% del territorio de Venezuela. Y es afortunado que hoy se encuentren para defender a todas las mujeres de Venezuela, a todos los hombres de Venezuela, aquellos a quienes nos duele la patria, a quienes nos duele Venezuela. Porque si tuviéramos que hacer un breve resumen de las agresiones, de la barbarie, del egoísmo, de la indignidad con la que se ha conducido la derecha venezolana con un solo objetivo, un solo fin, hacerse con el poder político. A una costa de hacer trizas la patria venezolana. A una costa de intentar arrodillar al pueblo de Venezuela, por vía de la guerra económica, de la guerra psicológica, de la guerra mediática, buscando doblegar por el hambre, por la indignidad, por la desesperanza al pueblo. Si tuviéramos que hacer un breve resumen, es muy difícil que se consiga en la historia de Venezuela, ni siquiera en aquellos tristes ejemplos de venezolanos que apoyaron al Imperio Español, ni siquiera en el triste, en la triste y larga noche de la Cuarta República, en la que los gobiernos de Acción Democrática y COPEI estaban completamente doblegados, arrodillados al Imperio Norteamericano, ni siquiera en esas épocas de nuestra historia habíamos visto un sector político tan indigno. Habíamos visto un sector político que recurra al sufrimiento del pueblo para obtener algún beneficio político. Revisen brevemente lo que han hecho en este año. En el ejercicio del poder que circunstancialmente obtuvieron en las elecciones del pasado mes de diciembre. Imaginemos por un momento lo que serían esos bárbaros, esos indignos, a cargo de los designos, de los destinos de este país. Sería el más grave retroceso de nuestra historia. Revisemos. Intentaron aprobar una ley para dejar en libertad terroristas, asesinos, narcotraficantes. La llamada ley de amnistía que intentaron aprobar. Intentaron acorralar al pueblo de Venezuela, eliminar un derecho humano fundamental consagrado por nuestro comandante Chávez a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Intentaron volver, retrotraer la Gran Misión Vivienda Venezuela a la condición de mercancía de esas viviendas y del suelo urbano. Intentaron acabar con las misiones sociales. Intentaron acabar con la misión barrio adentro. Intentaron detener el inmenso avance social signado en la revolución bolivariana. Pero ninguna de esas barbaridades cometidas contra el pueblo, ninguna de las intenciones que a través de la guerra económica buscaban, que fuera el hambre, que fuera la miseria, la desesperanza, la que se impusiera, ninguna de esas barbaridades han tenido éxito. ¿Por qué el pueblo de Venezuela ha contado con un presidente valiente que los defiende? Un presidente decente, un presidente leal al legado de Hugo Chávez, un presidente leal al pueblo que lo eligió, nuestro presidente, el primer presidente chavista de la historia de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Si no hubiera salido el pueblo a la calle frente a cada agresión, ¿quién sabe en qué momento estaríamos de nuestra historia? Si no hubiera salido el pueblo a la calle a defender la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión de alimentación, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a defender la paz, ¿quién sabe en qué momento estaríamos de nuestra historia? Pero no contentos con los fracasos que los ha llevado a la autodisolución, de verdad, si no fuera tan trágico sería cómico. Las barbaridades que solamente pueden ser catalogadas como de insania mental que uno nota en ese señor que en este momento y lamentablemente funge como presidente de la Asamblea Nacional. Yo de verdad daría, bueno no, quizás una uña de una mano, solamente por ver la resonancia magnética del cerebro de ese señor. Y yo creo que es una buena iniciativa del pueblo de Venezuela, es una buena iniciativa para los alcaldes y gobernadores dignos que nos dirijamos al Tribunal Supremo de Justicia para pedir una evaluación psiquiátrica para ese señor que tanto daño le ha hecho a la patria venezolana. No es posible, no puede explicarse, sino por vía de la insania que ese señor de forma permanente insulte a la mujer venezolana. Llegó a tal nivel de barbarie e indignidad que está grabado diciendo, y hay videos que así lo demuestran, que hay que meter a mujeres embarazadas presas y meterlas sin ningún tipo de beneficio. Es decir, ni siquiera el derecho humano fundamental de la mujer venezolana es respetado por ese señor. Pero de todas las barbaridades que han cometido, que como les decía, lo ha llevado a la autodisolución a esa Asamblea Nacional, que ahora es completamente ilegítima, es completamente ilegal, y está absolutamente separada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ninguna es tan bárbara como esta que intentaron perpetrar contra el pueblo de Venezuela. La intención que tenían de no aprobar el presupuesto, situación que no se ha visto, creo yo, en ningún país del mundo, lo que buscaba era que nuestros maestros dejaran de comer, que nuestras maestras dejaran de percibir sus salarios, que nuestras médicas y médicos dejaran de vivir, que dejara de existir la construcción de viviendas para lograr la meta de los 3 millones de viviendas hasta el 2019, que no pudiera haber los recursos suficientes para la adquisición de alimentos, que desaparecieran los CLAP, que desapareciera la Gran Misión Barrio Adentro, que nuestras alcaldesas y nuestros alcaldes tuvieran que fenecer en su gestión, porque no tendrían el más mínimo recurso, ni siquiera para atender las necesidades de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Que nuestros gobernadores se encontraran impotentes para atender los hospitales de cada Estado, para atender las necesidades del pueblo de cada Estado. Si se hubiera dado el caso de que la Asamblea Nacional detuviera la aprobación del presupuesto nacional, eso hubiera significado la muerte de la República Bolivariana de Venezuela. Eso hubiera significado la desaparición de nuestra opción de futuro de país y de patria, que se llama Venezuela. Esa es la verdad. Lo que intentaban era, por esa vía, no solamente derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, sino provocar tal nivel de tragedia que nunca más pudiera volver a levantarse el pueblo de Venezuela, digno, valiente, como es. Es por eso que es histórica la decisión de la Sala Constitucional. Es por eso que es histórica, digna y valiente la decisión del presidente Nicolás Maduro. Si ya han intentado agredirlo por la vía de la violencia, por la vía de la agresión, por la vía de la mentira, por la vía del fraude. Y frente a todas esas agresiones, con la misma dignidad y la misma valentía que caracterizan los chavistas, el presidente Nicolás Maduro los ha detenido. Pues como ellos escalaron en la agresión, nosotros escalamos en la contraofensiva. Como ellos intentaron la disolución de la República por la vía de negar el presupuesto 2017, nosotros ahora pasamos a la contraofensiva, a hacer mejores nuestras gestiones como alcaldes y alcaldesas. A hacer mejores nuestras gestiones como gobernadores y gobernadoras. A acompañar al presidente Nicolás Maduro. Y a defender, a defender a toda costa a este pueblo, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez. Es por eso, hermano gobernador Tarek, hermanos gobernadores, hermanos y hermanas alcaldesas, digo que me siento profundamente orgulloso de estar aquí, en nombre del pueblo de Caracas, estampando mi firma. No solamente apoyando, sino celebrando, saludando y rindiendo homenaje a la valentía de la Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Me siento orgulloso de que en algunos años, por venir, cuando alguna hija o hijo me pregunte, o nieto, en algún momento en que estuvo amenazada la vida y la paz de la República, yo podré decir que yo estuve con mis iguales, estuve con mis hermanas y mis hermanos, alcaldesas y alcaldes, estuve con mis hermanas y hermanos gobernadores, deteniendo la agresión, deteniendo la violencia de la derecha. En esa oportunidad, podremos decir que cuando intentaron la mayor de las violencias y las agresiones contra el pueblo de Venezuela, se encontraron con un presidente digno que los detuvo, se encontraron con un pueblo valiente que se fue para las calles, y se encontraron con dirigentes de cada estado, de cada municipio, de cada parroquia, de cada barrio, diciéndoles, si no han podido, no podrán aún. Si no han logrado atentar y agredir al pueblo de Venezuela, no lo van a lograr. Perpetraron el más grande fraude contra la historia de Venezuela, el más grande fraude electoral. ¿Por qué? Pues, a estas alturas podemos decir que ese fraude no tuvo absolutamente ningún resultado, porque la intención que perseguía ese fraude ya está muerta y enterrada. descanse en paz el llamado referéndum. Intentaron perpetrar todo tipo de acciones contra el pueblo y el pueblo se fue para las calles a decirles, no hay forma de que volvamos a retroceder, no hay forma de que volvamos a la situación de esclavitud, a la situación de ignominia. Nosotros nos levantamos para nunca más volvernos a poner de rodillas. Así que, con orgullo decimos que al estampar nuestra firma, estamos estampando nuestro compromiso para el futuro. y decirles, con esa firma, que cada vez que vengan por nosotros, nos van a encontrar. Nos van a encontrar en las calles, nos van a encontrar en las ciudades, nos van a encontrar en los barrios, gritando, ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestra patria independiente, digna y soberana! ¡Viva la victoria! ¡Viva el futuro! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecemos las palabras siempre digna también de nuestro querido hermano alcalde Jorge Rodríguez. Les cedo la palabra en nombre de los gobernadores y gobernadoras al querido hermano Julio León Heredia, gobernador bolivariano del estado de Yaracuy. Buenas tardes, compatriotas, camaradas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, saludamos desde aquí a todo nuestro pueblo. Primero, debemos significar el espíritu de este espacio, este espacio sagrado, el espacio que lleva por nombre Ezequiel Zamora. Con ese espíritu, pero también tenemos que decirlo, sobre todo, que con el elemento más importante que nos asiste el día de hoy, no solamente que somos la mayoría de gobernadores y gobernadoras del país, no solamente que somos la mayoría de alcaldes y alcaldesas del país, sino que hoy nos asiste en lo más grande que es la moral y el espíritu bolivariano de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. También tenemos que decirlo con profundo orgullo que hoy nos asiste la admiración, el respeto del pueblo heroico de Venezuela, un pueblo que ha sido sometido este año a una situación de orden criminal y precisamente ha demostrado de manera valiente que es el pueblo de Bolívar, que es el pueblo de Chávez, para sobreponerse a cualquiera de las dificultades que se nos presenten. Hoy estamos acá para decirle a ese pueblo que sobre todo venimos con el mayor de los compromisos para defender, para cumplir y hacer cumplir esta soberanísima constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por primera vez en la historia es la constitución que se da a un pueblo, donde participa el pueblo no solamente en lo que fue el proceso de decisión a través de un referéndum, sino también en su proceso de construcción. Esta soberanísima constitución es realmente nuestra guía y por eso hoy más que nunca estamos acá para defenderla, para defenderla ante una Asamblea Nacional que lamentablemente pues se ha desmarcado del cumplimiento de ella, la ha pisoteado, ha dejado a un lado las sentencias que ha establecido el máximo tribunal de la República. la primera de ella la sala electoral donde pues esta Asamblea Nacional pretendía de manera írita incorporar a unos supuestos señores que ellos pretendían darle la cualidad de diputados y diputadas. Y posteriormente se dio una sentencia que es importante que el pueblo esté plenamente claro, una sentencia de la única instancia que establece nuestra soberanísima constitución en su artículo 336 que es por parte de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que es la única instancia que puede decir que es constitucional y que no es inconstitucional. Por eso que estamos ante la presencia de una Asamblea Nacional en una situación de desacato que la ubica en que todos sus actos son nulos de toda nulidad. en una Asamblea Nacional que todos sus actos son inválidos y que son inexistentes. Por eso hemos visto la posición valiente, la posición apegada a esta constitución de nuestro presidente Nicolás Maduro de consultarle al Tribunal Supremo de Justicia en relación a un tema vital para el desarrollo del país. Para darle garantía a la continuidad de uno de los legados más hermosos que nos ha dejado el comandante Hugo Chávez como es las misiones y grandes misiones. Que veíamos hace poco como se da el ejemplo de ello en uno de los temas tan importantes como es la vivienda y que a pesar de las dificultades de este año a pesar de los obstáculos que ha pretendido colocar esa Asamblea Nacional colocándose a espaldas del pueblo no apoyando la solicitud del presidente de una emergencia económica el país no se ha parado y pueblo y gobierno unido hemos salido adelante sobre todos los desafíos que hemos tenido y este año en las distintas áreas en salud y entre ellos viviendas nosotros estaremos diciendo el 31 de diciembre misión cumplida con un millón 500 mil viviendas para el pueblo de Venezuela. ante esa situación el presidente ha solicitado a este máximo tribunal que se pronuncie y por eso el tribunal ha emitido una sentencia que también es importante que todos los conozcamos la sentencia del 11 de octubre la sentencia 814 de la sala constitucional donde le indica al presidente que presente de acuerdo al respeto y todo lo que establece la propia constitución presente el presupuesto que hay que destacar que no es el presupuesto hecho en cuatro paredes sino fue un presupuesto consultado durante este año al pueblo en miles de asambleas populares un presupuesto que goza de toda la legitimidad de nuestro pueblo y por eso uno de los aspectos importantes que más allá de la decisión de orden constitucional sino que también tenemos que acompañar esa característica que tiene este presupuesto soberano del año 2017 que nada menos y nada más tiene una inversión del 74% en lo que tiene que ver con el área de materia social nosotros queremos también señalarle al país y al mundo entero que si alguien ha demostrado el respeto a la constitución ha sido quienes formamos parte del proceso revolucionario para ello podemos traer acá el ejemplo de nuestro gigante de nuestro comandante externo Hugo Chávez creo que para nadie en el mundo entero puede dudar lo que sucedió en el año 2002 cuando fuimos sometidos a una situación de golpe de estado sin embargo en aquel momento el tribunal decidió que no había golpe de estado y el comandante Chávez como siempre nos enseñó dentro de la constitución todo y fuera de ella nada respetó la decisión del tribunal suprema de justicia así no estuviese de acuerdo ese debería ser el ejemplo que debería seguir la asamblea nacional que hoy se pone al margen de la constitución y al margen de nuestro pueblo por eso que los gobernadores y gobernadoras bolivarianos los gobernadores socialistas los alcaldes y alcaldesas bolivarianos socialistas revolucionarios y con orgullo lo decimos radicalmente chavistas hoy acatamos esta sentencia del máximo tribunal de la república y no solamente insisto la sentencia del tribunal sino el carácter legítimo que tiene este presupuesto que es producto de la consulta que le hemos hecho al poder originario que es al poder que manifiesta nuestro poder popular yo quiero concluir trayendo a colación acá elementos que a veces señalan algunos historiadores que dicen que la historia es cíclica y para ellos un pensamiento o una frase de nuestro libertador Simón Bolívar no es nuevo con este pensamiento cuál es la situación que a veces han tomado congresos o parlamentos que se ponen a la espalda de la patria de la república y del pueblo aquí traigo a colación esta frase que es producto de la carta que le envía el libertador Simón Bolívar al general Santander el 14 de octubre de 1826 hace 190 años decía allí en esa carta nuestro libertador Simón Bolívar jamás un congreso ha salvado a la república sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la república hoy nosotros acá gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas le decimos que aquí hay fuerza y que aquí hay virtud para defender la república para defender la patria y para defender al pueblo Chávez vive, vive independencia y patria socialista que viva la patria que viva el presidente Nicolás Maduro muchas gracias querido hermano Julio León Heredia para la lectura del documento que vamos a suscribir los gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas de la patria quiero cederle la palabra a la querida hermana gobernadora Yelitza Santander gobernadora bolivariana del estado Monagas nosotros 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 gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas de la república bolivariana de Venezuela en cumplimiento del mandato constitucional que ordena que Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político obligando al poder público municipal estadal y nacional a colaborar entre sí en la realización de los fines del estado manifestamos lo siguiente en Venezuela se presenta una situación sobrevenida de orden jurídico que obliga al poder ejecutivo nacional a tomar medidas urgentes y extraordinarias a fin de garantizar la estabilidad económica política y social de la república la asamblea nacional se encuentra en desacato a las decisiones emanadas de la sala electoral y de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y la situación antijurídica del poder legislativo nacional y desestabilizadora a la gestión del gobierno pone en peligro la estabilidad de la república e impide al pueblo venezolano el libre acceso a los bienes y servicios fundamentales para su mejor calidad de vida debido a la situación de desacato que se encuentra en la asamblea nacional por violación flagrante del orden público constitucional el tribunal supremo de justicia en sentencia de la sala constitucional de fecha 2 de septiembre del año 2016 expresó se declara que resulta manifiestamente inconstitucional y por ende absolutamente nulo y carente de toda vigencia y eficiencia jurídica los actos emanados de la asamblea nacional incluyendo las leyes que sean sancionadas mientras se mantenga el desacato a la sala electoral del tribunal supremo de justicia cierro comilla el artículo número 334 constitucional establece que corresponde exclusivamente a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictado en ejercicio directo e inmediato de la constitución o que tenga el rango de ley cuando coliden con la constitución debido a que se mantiene la situación de contumancia por parte de la asamblea nacional el presidente de la república bolivariana nicolás maduro moro como jefe del estado y jefe de gobierno administrador de la hacienda pública nacional respetuoso del orden constitucional presentó recursos de interpretación ante la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para que se pronunciara sobre la entrega y aprobación del presupuesto de la república para el ejercicio fiscal 2017 y la ley de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2017 la sala constitucional del tribunal supremo de justicia se pronunció en sentencia del 11 de octubre del año 2016 facultando al ciudadano presidente de la república constitucional de venezuela para que apruebe el presupuesto de la república bajo la forma de decreto que tenga rango y fuerza de ley la cual ejercerá el control de este acto el ejecutivo nacional todo ello en garantía de los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria en consecuencia los gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas de la república bolivariana de venezuela garante del cumplimiento de la constitución y de las leyes de la república y como representantes dignos del pueblo en cada una de nuestras entidades federales acordamos primero que respetamos y acatamos todas las decisiones emanadas del tribunal supremo de justicia y las alas que lo conforman y reconocemos su jerarquía suprema como máxima y última intérprete de la constitución de la república bolivariana de venezuela segundo respaldamos categóricamente al presidente de la república de venezuela nicolás maduro moro jefe de estado y jefe de gobierno administrador de la hacienda pública nacional y los felicitamos por su decidida y oportuna acción de gobierno al tomar las medidas excepcionales necesarias para aprobar el presupuesto de la república y la ley de endeudamiento para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete garantizando así la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo de venezuela y la estabilidad económica financiera social y política de la república felicitamos también al valiente y digno pueblo de venezuela por su apoyo por su esfuerzo permanente por la paz por nuestra patria y que ha sabido resistir con valor y con dignidad los embates de la guerra económica que hoy desata esta oposición contra el pueblo de venezuela el pueblo de bolívar cuarto rechazar y repudiar las acciones apátrida antijurídica e inconstitucionales en que se encuentra la mayoría circunstancial de la asamblea nacional convirtiendo al poder legislativo en un órgano autodisuelto que ha permanecido estos meses de espalda a nuestro pueblo donde resultan manifiestamente inconstitucionales y por ende absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos emanados de esta asamblea nacional incluyendo las leyes que sean sancionadas por encontrarse en desacato ante las decisiones del máximo tribunal de la república dado y firmado en la ciudad de caracas capital de la república bolivariana de venezuela a los 17 días del mes de octubre del año 2016 firmamos por la patria por siempre que viva Chávez que viva Nicolás que viva la patria muchas gracias querida gobernadora Yelitza Santaella quiero a continuación invitar a nuestros hermanos gobernadores y gobernadoras y alcaldes y alcaldesas a suscribir este documento que será enviado al máximo tribunal de la patria al tribunal supremo de justicia a la sala constitucional como también le haremos llegar este documento en respaldo a nuestro querido hermano presidente constitucional Nicolás Maduro Moros quiero invitar inmediatamente al querido hermano gobernador Nelson Moreno gobernador del estado Anzuategui acá en el palacio blanco justamente y tiene que ver con el apoyo que brindan los gobernadores y alcaldes bolivarianos a la sentencia del tribunal supremo de justicia relacionada con el presupuesto nacional y el día de hoy entonces están suscribiendo este acuerdo son 270 alcaldes y 20 gobernadores de todo el país por el estado bolivariano de Aragua gobernador Tarek Laisamí varios aspectos incluyen en este acuerdo que el día de hoy están suscribiendo los alcaldes bolivarianos y gobernadores entre ellos destacando los elementos que contiene este presupuesto donde más 70% privilegia los elementos o el elemento social para continuar profundizando las distintas misiones sociales que impulsa el gobierno nacional en este momento va a suscribir el acuerdo como lo decía el gobernador del estado Aragua que también será elevado al presidente de la república Nicolás Maduro en este acto ha ratificado su apoyo al tribunal supremo de justicia a las magistradas de este poder del estado venezolano y también a las políticas sociales que impulsa el gobierno nacional compatriota hermano Francisco Rangel Gómez gobernador del estado Bolívar en este acuerdo los gobernadores y alcaldes bolívaros están comprometiendo y están ratificando su apoyo a las decisiones semanales del tribunal supremo de justicia y la sala que lo conforma así como también se está reconociendo su jerarquía suprema como máxima y última intérprete de la constitución de la república bolivariana de Venezuela Francisco Amelias Horta gobernador del estado Carabobo igualmente se está respaldando el presidente de la república Nicolás Maduro jefe de estado y de gobierno administrador de la hacienda pública nacional por su decidida y oportuna acción de gobierno al tomar las medidas seccionales necesarias para aprobar el presupuesto de la república y ley de endeudamiento para el estado fiscal 2017 así lo reza este acuerdo que en este momento acaba de suscribir acaba de firmar el gobernador del estado Carabobo Francisco Amelias gobernadora del estado Cogedes decía el gobernador del estado Yaracuy recordaba que en este momento la actual directiva de la asamblea nacional está en total desacato hermana Lizeta Hernández gobernadora del estado del Tamacuro justamente por desconocer en este caso la asamblea nacional estar desconociendo decisiones emanadas del tribunal supremo de justicia específicamente una de ellas de la sala electoral de este máximo poder judicial de nuestro país igualmente también tomaba palabra o la palabra el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez quien destacaba los aspectos importantes el avance el avance social que ha tenido la revolución bolivariana y sobre todo en este momento histórico que vive nuestro país camarada Daniela Ponte jefe del distrito capital destacaba al alcalde de Caracas que justamente los sectores de la oposición no querían aprobar este presupuesto para crear caos y desasosiego en nuestro país no querían aprobar la asamblea nacional no querían aprobar el presupuesto para el año 2017 justamente un presupuesto que garantiza garantiza y garantizaba también en este caso los recursos para los maestros para el desarrollo y la profundización del CLAP en todo el país decía la no aprobación de este presupuesto por parte de la asamblea nacional hubiera significado la disolución de la república y en este sentido y justamente en este marco el jefe de estado del presidente de la república Nicolás Maduro inició un proceso para la defensa de los recursos y sobre todo la inversión social que en este momento se garantiza y que el día de hoy están apoyando los 270 alcaldes bolivarianos y 20 gobernadores de nuestro país una actividad que se está desarrollando en el Palacio Blanco hermano y camarada Alexis Ramírez gobernador del estado Mérida el acuerdo recoge también o también destaca rechazar y repudiar las acciones apátridas antijurídicas e inconstitucionales en la que se encuentra la mayoría circunstancial de la asamblea nacional convirtiendo al poder legislativo en un órgano autodisuelto de espalda al pueblo donde resultan manifestamente inconstitucionales y por ende absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos hermanados de la asamblea nacional incluyendo las leyes que sea sancionadas por encontrarse en desacato ante las decisiones del máximo tribunal de la república que a esto lo recoge justamente el punto número 4 donde los gobernadores y alcaldes han ratificado han acordado entonces apoyar al tribunal supremo de justicia y las decisiones que emanen de los órganos de justicia del estado venezolano en este momento continúan plasmando la firma de cada uno de los gobernadores también lo harán los alcaldes Luis Acuña gobernador del estado Sucre hay un aspecto importante y es que destacara las consultas públicas que se hicieron en todo el territorio nacional de este presupuesto 2017 que recorrió comunidades también universidades sectores académicos participaron justamente dieron su opinión y también elevaron por supuesto sus propuestas en estas consultas públicas sobre el presupuesto del año 2017 en este momento entonces firma el gobernador de el estado Táchira José Vielma Mora luego de una intensa consulta pública nacional jefe de estado venezolano refrendó el presupuesto del año 2017 y lo presentó ante el tribunal supremo de justicia Henry Rangel Silva gobernador del estado Trujillo en este momento entonces ratifica esta pasorúbrica apoyando este acuerdo de pronunciamiento de los gobernadores gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas de la república bolivariana de venezuela en este momento estampa su rúbrica el gobernador del estado Vargas Jorge Luis García Carneiro el gobernador Julio Gobernador Bolivariano del estado Yaracuy el aspecto social sin duda fundamental más del 70% de los recursos que contiene este presupuesto para este año 2017 privilegia el aspecto social el avance de las misiones sociales la misión vivienda Venezuela la misión barrio nuevo barrio tricolor misiones de salud misiones de alimentación que son garantizadas a través de este presupuesto como ya hemos comentado que fue consultado y recorrió distintos sectores regiones de nuestro país el poder popular pudo participar y también elevar sus propuestas vamos a invitar a todos los alcaldes y alcaldesas también para que suscriban este documento y para ello de inmediato invito a nuestro querido hermano alcalde Jorge Rodríguez alcalde del municipio libertador aplausos de inmediato de inmediato de inmediato Inmediatamente vamos a seguir llamando alcalde por alcalde, pero queremos aprovechar las cámaras de Venezolana de Televisión para ratificar en primer lugar nuestro saludo y compromiso a todo el pueblo de Venezuela. Desde aquí, desde el Salón Ezequiel Zamora. A nuestro glorioso pueblo venezolano. La patria sigue. Una de las frases también que nos enseñó nuestro comandante Chávez en tiempos de adversidad. Siempre solía decirnos, la patria clama tiempos de gigante. Hoy podemos decirle a nuestro pueblo, al mundo, y sobre todo en tributo a la memoria de nuestros padres supremos, de los gobernadores y gobernadoras, también alcaldes y alcaldesas, 270 alcaldes apoyando estas decisiones que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Y desde aquí también le enviamos nuestro saludo y nuestra lealtad absoluta al querido hermano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sepa usted, querido presidente, que aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar y Chávez dispuestos a defender esta revolución, dispuestos a defender nuestra historia. Esta historia que después de 200 años nos trae aquí para ratificar nuestro compromiso de independencia. Así que a toda la patria, feliz tarde. Independencia y patria socialista. ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Que viva el socialismo! Muchas gracias. Feliz tarde a todo el pueblo venezolano. Juan Carlos es parte entonces de esta actividad que se desarrolla acá en el Palacio Blanco, donde gobernadores y gobernadoras, también alcaldes y alcaldesas, están ratificando las decisiones que emite el Tribunal Supremo Justicia, así como también apoyan y ratifican su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Con la información, retornamos a los estudios. Adelante.